¿Recuerdas el futuro? Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Pues al futuro. ¿Ya hemos regresado? ¿De verdad estamos en el futuro? Sí, a 21 de octubre del 2015. Arnie, podremos ver nuestra bola. Vaya, el futuro. Tengo que comprobarlo, Doc. Mira lo que le ha pasado a tu hijo. Es un completo idiota. No hables con nadie. Eres un maldito gusano. ¡Mira allí! ¡Mira allí! No toques nada. Necesito que me prestes tu aeropatín. ¡Alcanzo, muchacho! Procura no mirar nada. Yo no inventé la máquina del tiempo para ganar en el juego. No puedo perder. Inventé la máquina del tiempo para viajar en el tiempo. Doc, estoy de acuerdo contigo, pero ¿qué hay de malo en ganar unos dólares a la vez? La continuidad del tiempo se ha visto interrumpida y ha creado un 1985 alternativo. Se han producido algunos cambios. El infierno punk es tela. No, esto sigue siendo Hill Valley, pero no creo que el infierno sea mucho peor. Pero todos regresarán. ¡Lárgo de aquí! ¡Vamos! ¿Biff? Hola, hola. ¿Hay alguien en casa? Mamá, no puede ser tú. Estás tan... cambiado. Michael J. Fox. Christopher Lloyd. ¡Dios santo! Michael J. Fox. De adolescente, es verdad. Y Michael J. Fox. Mamá, ¿eres tú? Steven Spielberg presenta una película de Rodgers MX. Regreso al futuro. Ahora, nueva edición en vídeo en formato panorámico. No había tiempo mail. De mulheres. Rigado. El diamante. ¡Gracias!